Hoy en mi ventana La noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar Porque te pas Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol Se dormirán todas las cosas que quedaron por decir Se dormirán junto a las manillas de un reloj Esperarán todas las horas que quedaron por vivir Esperarán Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.